¡Suscríbete al canal! Varias personas más, varios amigos, varias personas que siempre nos han acompañado y también personas nuevas, aquí con mi greña. Bueno, les voy a platicar. Resulta que hace una semana vine de Alaska y seguimos rodando en motocicleta. Y bien, hoy viene con Laila. Y bueno, venimos a este pueblo que hoy en día ya es uno de los nuevos pueblos mágicos. Porque nos gustan los pueblos mágicos. Y nos da mucho gusto que a este pueblo le hayan hecho pueblo mágico. Esto ya estaba aquí desde hace tiempo. Algunas carretas y demás. Y aquí tenemos a Doña Maru. Mira, cuando vengan pueden pedir aquí nievecitas aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Maru, ¿no quieres nada, ninguna nieve? No, ahorita no. Doña Maru está en vivo y en directo en este momento, desde Jilotepec. Aquí están las letras, las viejas letras de Jilotepec. Y ahí están las nuevas letras de este pueblo mágico. ¿Por qué pueblo mágico? Bueno, pues, hay varias razones. Hay unas cascadas, hay un camino real. Eso, la foto. ¿Y qué más? Pues no sé, si alguno de ustedes sabe el motivo por lo cual este lugar es pueblo mágico. Les pediré, por favor, que compartan, escriban y nos digan por qué este lugar es pueblo mágico. Pero, aparte que en la iglesia, donde salimos ahorita, hay un pedazo de piedra. Y dentro de ese pedazo de piedra, ahí está la Virgen. Pero bueno. Li, buenas. Víctor, muy buenas. Aquí. Aquí miren nada más. Miren nada más quién vino, esta rodada. ¿Y con qué moto? Ya están aquí en las calles, las motocicletas. ¡Cujota Motors! De mi buen amigo Sergio Rostaño. ¿Qué tal la moto? Buenísimo, brother. Agarre, manejo, suavecita para ayudar. En pista, se maneja increíble. ¿Qué? De las mejores motos que he podido manejar. ¡Wow, buenísimo! Y miren, él sí la merece las pistas. Miren nada más cómo trae sus llantas. ¡Híjole! ¡Híjole! Se agarra. Y bueno, aquí dejamos todas las motocicletas. El buen cera que le está dando consejos a Agni, que ya no maneje tan rápido, por amor a Dios. Y don Carlos y varios amigos. Aquí, el gran científico de la comunidad Discover Moto, está aquí. ¿Y saben por qué tiene ese pañuelo en la cabeza? ¿Sabes eso por qué? ¿O no? ¿Tú sabes, Remo, por qué tiene eso en la cabeza? No, es porque hay un satélite allá arriba que está vigilando todo. Entonces, con eso, tapa automáticamente todo su cerebro para que no esté copiando sus ideas. En ese lugar, papel aluminio. Exacto, exacto. Pero no le dice que tiene papel aluminio allá abajo. Y aquí está Laila. ¡Buenísimo! Varias motocicletas nos vinimos a esta gran rueda de, señor Ray. El tallarín. ¿Cómo le va a la tallarín? Ya hicimos lo que dicta el manual. Ajá. Comimos en el lugar típico del pueblo. Ajá. Compramos una artesanía. Ajá. Conocido. Bien. Despacito y bonito, ¿no? Como otros grados van para tomarse la foto. Que va a 190 kilómetros por hora el caballito. Si quieren alguna motocicleta para que no les pase nada, miren, tienen que tener esa calcomanía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Abajo. ¿Esta? Sí, ahí está. Ahí está. En el damper, ¿no? El damper. Pues bueno, señoras y señores, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos esta salida. En un ratito más compartiré para todos ustedes las fotografías. Y bueno, seguiremos conociendo y compartiendo con todos ustedes estas lindas rutas y lindos lugares que tiene este hermosísimo país, que es México. Si no lo conocen, si no lo conocen, salgan. Porque los caminos son de quienes los recorren, ¿ok? Espérame, 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 espérame. Tengo uno próximamente, México 1, México es romano. Ok, ok, vamos a recorrer todos. Los 300 mil pueblos, ah, no, no son tantos. ¿Cuántos pueblos son? Dos, ah, ¿cómo? 177. 177, 177, número 177, luna 177, luna 177, ah, no, no es bingo. Pero bueno, aquí estamos. México 1. Seguimos saliendo, que estén todos muy bien. Nos vemos pronto. Chau, chau.